Hola, soy Sheila. Yo soy de los Cortes Animados y hoy te voy a enseñar de todas las rocas que yo tengo. Ahora que estoy con mi nariz. ¿Llócan se sientes en mi nariz? Voy a enseñar a buscar una nariz. Este tiene unas roquitas acá adentro ¿Qué es lo que te gusta? La 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 Te le gusta mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Qué? 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 ¡Nos vemos! Antes... ¡Eto tip! ¡Eto tip! ¡Oh! ¡Eto tip! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Porque Quiero aguantar por el tobillo Quiero aguantar por el tobillo No es un tobillo Se te voy a dejar Un teléfono ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?